Bueno, pues vamos a conocer un poco mejor a los siete chavales que todavía siguen aquí, no en cuarentena, sino pasando estos últimos días antes de irse a sus respectivos países. Y en representación de todos, porque es el que mejor habla castellano, Karim. Hola. Buenos días, Karim. Buenos días. ¿Tú eres el que mejor habla castellano? Bueno, yo que sí, sí. ¿Tú eres de Níger? Níger, sí. ¿Y qué hace un chaval de Níger aquí en Palencia? A ver, cuéntanos. Pues estar aquí estudiando y disfrutando también con el fútbol y aprendiendo el idioma también, el idioma. Bueno, lo del idioma lo llevas bien. Te damos un aprobado, ¿no? Sí. ¿Lo del fútbol? También. ¿Sí? Sí, el fútbol también. ¿En qué equipo estás jugando? El CIA. El CIA. Sí. En el Cuyo Internacional de la Mestapa. Tú ya tienes 18 años entonces, ¿no? No, no, no. Tengo 17. O sea, que hasta no tengas 18 no puedes jugar, digamos, partidos oficiales, ¿no? No, no. Juego, pero no tengo 18. Sí, igual, cuando los tengas. Bueno, ¿qué tal has pasado? ¿Habéis pasado la cuarentena aquí encerrados? Bueno, muy difícil, pero ahora yo creo que es un poco fácil. Hay mucho mejor ahora. Porque ya ahora... Ahora ya puedes salir, ¿no? Sí, se puede salir, ya. ¿Cómo dice Chope, a ver a la novia? No, 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 no. Aquí en Palencia tenéis amigos que... Sí, sí, yo tengo amigos. Fuera de la residencia, ¿no? Sí. Aquí habéis estado todos juntitos y sin salir, ¿no? Sí. ¿Y qué hacíais? A ver, ¿cómo era un día vuestro? Bueno, por la mañana tenemos materiales aquí de gimnasio, hacemos ejercicios, hacemos clase también de español, hacemos ejercicios y tenemos juego, tenemos tele y todo, bueno. Luego, ¿qué más? ¿Por la tarde qué hacíais? Bueno, por la tarde también, si queremos, podemos entrenar aquí en el pasillo. Tenemos muchísimas cosas a hacer. Y hablar con vuestros padres, habéis hablado constantemente, ¿no? Por videoconferencia. Sí, eso siempre, sí, cada día. ¿Y quién estaba más preocupado, vuestros padres de vosotros o vosotros de costumbre? Bueno, los dos, creo. Yo a ellos y a ellos a mí. Bueno, les habéis tranquilizado, ¿no? Que aquí estáis bien cuidados y protegidos, ¿no? Sí, sí, estamos bien cuidados. Porque aquí, durante la cuarentena, no entraba nadie, ¿no? Solo vosotros y los responsables, ¿no? Sí. ¿Y habéis sentido alguna vez miedo? Bueno, cuando empecé la cuarentena sí que tenemos miedo, pero ahora creo que no tenemos. Bueno, ¿ha habido alguno que ha tenido algún síntoma o algo? ¿De coronavirus, fiebre? No, 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 no. No ha habido durante ningún momento problema. Bueno, tú estás esperando, porque aquí estáis siete, pero erais treinta y tantos, ¿no? ¿Tú estás esperando irte ya a tu país? Sí, estoy esperando hasta que abren las fronteras y luego emarcho. ¿Y los estudios? ¿Los estás acabando online o...? Bueno, sí. ¿Con ganas de ir a tu país entonces, no? Muchísimas, con muchísimas ganas. ¿Y volver? ¿Volverás o no? Bueno, hasta cuando se puede, sí. O sea, te gustaría repetir el curso aquí, ¿no? Sí, 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 siempre. Oye, ¿cómo os entendéis con tantos países, con tantos compañeros de otras naciones? ¿Entre nosotros? Sí. Pues hablamos español e inglés también, pues nos entendemos así. Bueno, os habéis dicho todavía más amigos, ¿no? Sí. Estando tanto tiempo juntos. Sí. Bueno, pues vamos a conocer un poco a todos. Les vamos a pedir que, sobre todo para sus padres, para sus familiares, que se tranquilicen, porque os vais a ir todos dentro de poco a casa, ¿no? Bueno, vamos a empezar por ti, que tiene cara de más listo, aunque tenga la mascarilla. A ver, ¿cómo te llamas? Arlan, me llamo Arlan. ¿De dónde eres? De Kazajistán. Bueno, ¿y qué les tienes que decir a tus padres? Pues que les quiero mucho y voy a venir pronto. ¿Cuándo vas para allá, para tu país? El día 15 de junio. Oye, ¿y todo esto que nos has dicho lo puedes decir en tu idioma para que vayamos aprendiendo? A ver. Vale. ¡Priviat всем! Todo lo que nos has dicho en tres. Hombre, no. Dile algo a tus padres en tu idioma, hombre. ¡Priviat mami y papi! ¡Спасибо! Lo de Spasiva, sí que lo entiendo. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Anatoly. ¿De dónde eres? Yo de Kirguistán. ¿Qué tal has pasado la cuarentena? Todo bien, tenemos que entrenar, tenemos todo, podemos ir al gimnasio, podemos ir a entrenar. Aquí en residencia, bueno. ¿Cuándo te vas a tu país? ¿Cuándo regresas? Yo no puedo ir a casa porque mi aeropuerto no está abierto. Yo estoy aquí. O sea, ¿que te vas a quedar todo el verano aquí en Palencia? Sí. ¿Vas a ser el único o se va a quedar con uno más? No, solo, solo. ¿Tú solo? Bueno, así no discutas con nadie, ¿no? No, yo solo, con dos pequeños. Ah, con dos pequeños, o sea, que te va a tocar cuidarlos. Sí. Bueno, di algo a tus padres para que se tranquilicen en tu idioma. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rahat. ¿De dónde eres? Turkmenistán. Bueno, ¿tu te vas a tu país o también te quedas? No, ahí. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Y qué dicen tus padres? ¿Se preocupan porque te quedas o mejor? ¿Te quedas aquí? ¿Qué te digo? Mejor que te quedas. ¿Hablas mucho con tus padres? No, justo escuché mucho hablando con familia. Sí, ya os lo habría. ¿Qué ha dicho? Él dijo que soy idioma de Turkmenistán. Él no puede hablar bien español. Bueno, un mensaje para tus padres. A ver, dile un mensaje a tus padres para que se queden tranquilos. ¿Hablas mucho con tus padres? No, no. No, no. No, no. No, no. Todavía quedamos claro que no anterior. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Elmar. Me llamo Elmar. ¿De dónde eres? De Azerbayán. ¿Tú sí que hablas un poquito mejor el castellano? No. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Ese primer año? El 15 de junio. El 15 de junio te vas para... Pues no, te voy a ir. El 15 de junio. El 15 de junio. Para de Azerbayán. Agustú. Bueno. Día algo a tus padres en tu idioma. Muy bien. Oye, Karen, que se me ha olvidado de hablar con tus padres en tu idioma, hombre. Pues, Salam Aleikum. Gracias por la fuerza, gracias por la escucha. Como ven, este es un programa donde también aprendemos idiomas. Poco a poco, pasamos el cable. Son siete los que quedan, de momento, de treinta y tantos que había. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ross. Tú también tienes cara de pícaro, ¿eh? Eso no lo entienden. Bueno, ¿de dónde eres? De Turkmenistán. ¿Te quedas aquí o vas a tu país y regresas? Yo aquí. ¿Te vas a quedar aquí? Bueno, no pasa nada porque aquí te lo estás pasando bien, ¿no? Sí. Ahí, bien. Todos. En tornamiento, todo bien. Bueno, ¿qué eres mejor, futbolista o estudiante? No, futbolista. ¿Y el estudiante? Estudiante, todo bien. También, también bien. Bueno. A ver, di algo a tus padres para que se queden tranquilos y más porque te vas a quedar aquí. Sal Bueno, los padres que no se preocupen que están ahora todos con la máscara, pero por la medida de seguridad porque no están con la distancia. Y acabamos con el último, ¿cómo te llamas? Vadim, me llamo Vadim. ¿De dónde eres? De Ucrania. ¿Tú también hablas bastante bien el castellano? No. ¿No? Vale. ¿Mejor estudiante también o futbolista? No sabes, es que futbolista está mejor. Bueno, ¿qué tal en esta cuarentena? ¿Qué tal? Todo bien, estamos aquí y tenemos entrenamientos, todo. ¿Tú te vas también ahora para tu país? Sí. ¿Cuándo te vas? De 15 de junio. 15 de junio. ¿Y tienes ganas de volver? ¿Tu día es volver el curso que viene? Sí. Bueno, pues, di agua a tus padres en tu idioma, a ver, para que se queden tranquilos. Mamá, papá siempre es bien, y yo me voy a dormir, y yo me voy a dormir. ¿Qué le van a ver dentro de unos días? Que es el día 15. Pues muy bien, vamos a conocer un poco cómo vivís, ¿eh? ¿Os parece? Lo he dicho antes, del Real Madrid solo hay, a ver. Entonces, uno, uno, estamos mal, estamos mal, hay que promocionar a la Madrid. Ahí tenéis, Alfredo y Estefano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Alfredo y Estefano, posiblemente uno de los mejores y no el mejor jugador en la historia del fútbol, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, pues vamos a conocer vuestros aposentos. ¿Quién es el que mejor juega al tenis de mesa? ¿Al ping-pong? ¿Quién juega bien? Bueno, pues venga, vamos a veros un poquitín. Bueno, mientras estamos viendo a los chavales practicar, en este caso, tenis de mesa o ping-pong, como se quiera llamar, pues vamos a ir conociendo poco a poco las instalaciones de esta residencia. Y lo estamos haciendo con el director de la misma, Santi Tejedor. Bueno, ahora mismo estamos, digamos, en el salón de actos, ¿no? Sí, este es el salón de actos que hemos habilitado la mesa de ping-pong, porque en esta cuarentena hemos readministrado un poco la residencia y les hemos dado más zonas de ocio para que pudieran disfrutar un poco más. Bueno, o sea que, en condiciones normales, la mesa de tenis de mesa no está aquí. La mesa de tenis de mesa no está aquí, está en otra sala, pero se la hemos traído aquí. Bueno, aquí estamos, que parecemos que estamos en un cine, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí es la sala de televisión, sobre todo la utilizan para ver los partidos de fútbol. Ellos utilizan sus habitaciones, que tienen vídeos y televisiones en las habitaciones, como luego podremos ver, y la sala esta la utilizan más que nada para los partidos de fútbol. O sea, tenéis contactado con el fútbol... Sí, 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 sí. Está todo abierto porque es lo que más les gusta a los chavales. O sea que no se pierde un partido de la Liga Española, ¿no? Suelen verles todos. Bueno, aquí hay fantasías. Bueno, es que esto parece, de verdad, que parece un cine. 35. 35, que es el aforo máximo que podemos tener. ¿Habéis alcanzado los 35? Sí, hemos llegado a tener durante unos días que vinieron unos chavales para una experiencia. Estuvimos con 35 chavales. ¿Y a estos siete qué tal se les desdoma? Pues muy bien, la verdad que se han portado fabulosamente. Cuando hemos tenido que optar las medidas de restringirles la salida a la calle y demás, pensábamos que lo iban a llevar peor, pero la verdad que se han acostumbrado muy bien, lo han respetado y han cumplido todo lo que les hemos ido marcando fabulosamente. También van a carácter. Son muchos de los países del Este que, siquiera que no son más disciplinados. Sí, 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 muy disciplinados. A la hora de las comidas, a la hora de los ejercicios de clase con los profesores, a la hora de los refuerzos que les hemos dado de las clases en español, en todo, han cumplido de verdad maravillosamente. Es para felicitarles. Te lo digo porque tú tienes aquí a siete españoles, 90 días, con la pubertad de 15, 18 años. Nos sabría mucho. Y les veías que pasen por la ventana todos los días, ¿no? Así es, así es, así es. No, la verdad que el comportamiento ha sido fenomenal. No ha habido ningún incidente, además, ningún susto que era lo que más te mía. No, no, no. Nosotros teníamos mucho miedo por si alguno caía con fiebre, con algún dolor o tal, por el tema de ver si podía llegar aquí la enfermedad. Y la verdad que no hemos tenido ni un dolor de cabeza. Podemos estar contentos con ese tema porque la verdad ha sido maravilloso. Que no se relajen, que aunque quedan pocos días para que se vayan. Como veis, están siguiendo cumpliendo las normas. Y ahora, de cara a cuando vayan a sus países, les hemos dicho que tienen que seguir igual. Sí, porque este programa se va a emitir el lunes 8. El día, una semana después, se van todos o casi todos. Sí, se van casi todos, sí. Sí, 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 sí. Y ellos no han podido viajar a sus países, pero algunos de ellos sí que les estaban reclamando los padres, pero como estaban cerradas los aeropuertos, pues no han podido marchar. Bueno, vamos a seguir viendo estas instalaciones. ¿Cuánto tiempo lleváis? Muy bien. Este es el segundo año que llevamos con los chavales. Y la verdad que esperamos que de cara a septiembre que empezamos el nuevo curso, tengamos el éxito que hemos tenido este año. ¿Esto exactamente era antes? ¿Es como un convento? Esto era un convento de monjas. Tenían una residencia de estudiantas, las hermanas de la Providencia. Y llevaba cinco años cerrado. Y nosotros vimos buena ocasión para montar una residencia de estudiantes. ¿Alquilado, comprado o cómo fue? No, esto lo compramos entre... Ha sido un desembolso importante. Sí. ¿Una inversión? Una inversión. ¿Y luego se tocó? Sí, sí, luego ha habido que hacer reformas y, bueno, todos los días vamos haciendo alguna pequeña reforma. Desde afuera tiene buena pinta, así que vamos a conocerlo desde dentro. Muy bien. Bueno, y nos vamos a otro lugar de esta residencia. Antes hablábamos de Alfredo Di Stefano, uno de los más grandes. Y ahora, aunque no juegas en el Real Madrid, estamos en otro lugar, que se podría decir comedor, Johan Cruyff. Uno de los mejores jugadores que ha habido, sin duda alguna, en la historia. Yo no sé si por eso lo habéis pintado de naranja, todo esto, las sillas y demás. No, la verdad que quisimos dar un toque distinto a cada zona de la residencia y decidimos que utilizar el color naranja para el salón. Y dijimos, qué mejor futbolista que naranja poner a Johan Cruyff. Y por eso fue poner las fotos de Johan Cruyff en este comedor. O sea, que fue al revés. Primero elegisteis el color y luego elegisteis... No, elegimos el color y luego elegimos la foto. Como podéis ver luego en las siguientes zonas de la casa, cada zona la tenemos de un color distribuida. Y hemos puesto motivos de los colores que vamos teniendo en cada zona. Pues buena lección la de Johan Cruyff, que ha sido uno de los grandes. Fue un gran futbolista y un entrenador que cambió el fútbol. Es verdad, los años del Barça son los mejores años, por lo menos, que yo recuerde. Bueno, sí, con alguna lluvia arbitral en Tenerife, en un par de ocasiones, con ese penalti del Deportivo. Pero bueno, con independencia de eso, el color ha sido maravilloso. ¿Sabes qué jugó contra el Palencia, Johan Cruyff? Ah, no, no lo sabía. Debutó con el Levante. Ya sabes que acabó su carrera deportiva en España en el Levante jugando contra el Palencia. No lo sabía. Sí, es un dato curioso. Bueno, este es el comedor. Sí, es el comedor, que tenemos comedor para 35 personas. Al lado tenemos la cocina y les hemos modificado ahora en esta cuarentena un poco los horarios de la comida, porque cuando durante el curso comían a las dos y media y ahora se lo hemos adelantado una, una y media. ¿Viene un cocinero externo o también vive aquí? Tenemos una empresa de catering que es la que nos trae la comida. ¿Y luego autoservicio o los chavales? Tenemos una persona contratada, nosotros, que es la que se encarga de repartir la comida y recogerla. ¿Cocinar, cocinar? ¿Aquí no se cocina? Aquí no se cocina. ¿Se puede hacer alguna cocina? Sí, calentamos la comida. Tenemos unos hornos que nos trae la empresa de catering, que es con la que calentamos y lo preparamos. Para ese problema no hubo ningún inconveniente en la cuarentena porque no entraba gente exterior, ¿no? No, no, no. Aquí hemos tenido totalmente prohibidas las visitas. La empresa de catering dejaba todo el material, me imagino, en la puerta, ¿no? Sí, nosotros lo servíamos. ¿Aquí de fuera a fuera? No, no, no. Hemos respetado la cuarentena como las normas que nos habían mascado desde las administraciones. Bueno, ya sabes, te quiero decir, tú, por ejemplo, tú has estado aquí durmiendo, viviendo. Sí, hemos estado. Que el problema no es lo dentro, el problema es lo que te viene como la residencia de ancianos, de lo que viene de fuera, ¿no? Hemos querido evitar los contactos de fuera, por eso les dijimos a los chavales desde el primer momento que no salieran a la calle, que nosotros no íbamos a mandar venir a nadie para que no hubiese contagios. Además, aquí tenéis unas vistas extraordinarias, ¿no? Desde aquí a Baconcello. Sí, 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 las vistas han sido maravillosas y luego estos días ya que se han podido empezar a salir, salen ahí mismo, que tienen el parque y están felices. ¿Cómo fue el primer día que salieron? ¿Como miura salieron de aquí, de la residencia? Como miura, sí. La verdad que tenían ganas. Nosotros también teníamos ganas de que ellos pudieran salir ya y tener el primer contacto con la calle. Y hacer vida social porque han hecho amigos también en Valencia, ¿no? Sí, los amigos, sí. Han hecho muy buenos amigos con los equipos de fútbol y los que acuden a las clases, pues chavales de las clases también. Bueno, el problema es que hasta los 18 años realmente no pueden jugar a fútbol federado por esa ley de la FIFA, ¿no? Sí, así es. Que va destinada a las grandes potencias, a los grandes clubes para que no negocien con los chavales, pero claro, es que esto es otra película distinta, es que yo no lo acabo de entender. Pero hasta que no tienen 18 años no pueden jugar federado, ¿no? Yo del tema del fútbol no lo sé mucho, pero yo... No pueden, no. Yo creo que no pueden. No pueden, no. Por eso te digo. Pueden jugar partidos amistosos y entrenar, pero no... Pero no. No se federado. Eso no ha cambiado a raíz de todas las polémicas con la Madrid, Atlético de Madrid y todas estas historias. Pero bueno, ¿comen bien estos chavales, por cierto? Muy bien, la verdad que muy bien. Sí, sí, sí. Les gusta todo y no nos ponen pegas. ¿Quién es el que más come de estos? El Morenín empezó comiendo poco, pero ahora... Sí, sí, se acostumbraba a la comida española y la verdad que come bien. Bueno, ¿dónde se come mejor? ¿Aquí o en vuestro país? Aquí, ¿no? Muy bien. Qué verdad es. Bueno, pues vamos a otro aposento. Bueno, y ahora vamos a ir conociendo las habitaciones. Esta es una de las individuales, ¿no? Sí, tenemos habitaciones individuales, 25 habitaciones individuales y 5 habitaciones dobles. Esta es la de Arlan, que es una habitación individual. Arlan ya lleva dos años con nosotros y la verdad que el año pasado estuvo en una doble y este año ya le tocó una individual. Bueno, está más contento con la actividad. Aquí tiene su propio armario. Aquí tiene su armario. ¿Podemos abrirle ahí? Sí, sí. Aquí tiene su armario, tiene sus cositas, la ropa colocada. ¿Tiene su baño particular, personal? Sí, aquí tienen el baño con ducha y luego tenemos una zona abajo que son las lavadoras en común. Ellos bajan, lavan la ropa, lo tienden allí y luego cuando lo recogen ya lo suben a sus habitaciones. Bueno, cada habitación de un color, ¿no? Sí, tenemos distintas zonas, como os decía anteriormente, y esta es la zona verde, que va con el juego de las habitaciones y hemos puesto motivos, todos motivos de fútbol con los colores más o menos. Segundo juego, pero no de equipos profesionales, sino de detalles muy particulares. No, 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 de detalles particulares, sí. Estamos viendo aquí la foto esta en concreto, me imagino que serán tierras africanas, ¿no? Sí. Campo de tierra lo que es el fútbol, la esencia, ¿no? La esencia del fútbol. El de la calle. Donde empezamos con el fútbol. Bueno, es uno de los más aplicados, ¿no? Sí, la verdad que no podemos tener queja de él. Las notas que nos están mandando estudia... ¿En qué colegio estudias? Cuéntaselo tú. Ah, ahora se lo pregunto. Ah, estudia aquí en el colegio Blasierra y la verdad están encantados con él y las notas que va teniendo son buenísimas. Que lo cuente él. Bueno, vamos a ver. ¿Vas a Blasierra? Sí. Bueno, ahora estás precisamente estudiando, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tal ha ido el curso? Muy bien. Me has dicho que todo es notable y sobresaliente, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántos idiomas hablas? Cuatro idiomas. ¿Y qué años tienes? Trece. ¿Y con trece años, cuatro idiomas? Cuatro, sí. Y las notas extraordinarias. Tus padres están muy felices, ¿no? Sí. Bueno, ¿vas a hablar con tus padres ahora? Sí. Bueno, a ver, ya más. Hacemos una videoconferencia. Sus padres no se lo van a creer, dirá. Sí, normalmente suele estudiar, preparar los ejercicios de once a doce y media y luego le dejamos un ratito para que hable con sus padres antes de la comida. Él y todos para que… Sí, para que le vayan contando novedades. Para que se queden tranquilos. Sí, que se queden tranquilos. Malú, me imagino que durante la cuarentena habéis hablado con ellos para tranquilizarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros en todo momento el contacto con los padres ha sido diario y contándoles un poco cómo estaba la situación en España y cómo estaban sus hijos. Porque al final estar lejos de tu país parece que no, pero te da un poco más. Y más con las noticias que llegaban de España. Sí, con las noticias que llegaban, pues se asustaban un poco. Como verano asustarse. ¿Estás con la familia o no? A ver, que no salvan a creer. A ver, habla con ellos, hombre. Espero que… Aló, papá. Este, ya, ya se as… Меня снимают на television, ya, ya hab�ichamos. Amére. ¿Tienes cara y micrófono? ¿Tienes cara y esas? Y? Bueno, y el… El… … … … … … … … … . … 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 tipo, por televisión, puedes decir algo, o sea, como quieras. ¿Estás en contacto? Sí. ¿Cómo te va? Bueno, todo bien. ¿Cómo se alimenta? Sí, bien. ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Cuándo se acaba la escuela? Bueno, en el 21 de julio. Pues. Bueno... ¿y la escuela te going online? ¿Dale? ¿Dale a tus padres que estás muy bien y que vais a salir en la tele? Jesús dice que sea algo muy bueno y que estarás por televisión. Pues gracias. Por 15 de julio si lo has salido. Es decir lo que parecíaipo es que meiendo. Muy bien, muchas gracias y dile a tu padre que tiene un hijo maravilloso. Dice que tienes un buen hijo. No te hagas mal. Vamos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues hemos vivido una videoconferencia en directo. A seguir estudiando, que hay que sacar sobresaliente. ¿Qué tal los profes de Blasierra? Muy bien, sí, muy buenos profes. Está encantado y además aquí a un paso es cruzar la calle. Será el niño que menos madruga de todos porque... Lo queda a dos pasos. A dos pasos, desayuna y rápidamente está en el cole. Bueno, pues vamos con más lugares. Bueno, esta es una habitación ya doble, de las que tenéis doble, ¿no? Sí, esta es una habitación doble. Son dos amigos del mismo país y quisieron compartir una habitación doble y aquí están tan felices. Bueno, además con la bandera de su país y la de España, ¿no? Sí, la bandera de su país y la de España, porque les gusta mucho España. Vamos a aprovechar, sí, le voy a hacer una pregunta. Sí. Le voy a hacer una pregunta. Pregúntale si se conocían antes de venir a España, ¿eh? ¿Vos sabías cuando llegaste aquí? Sí. Marzo, 12 de marzo. 12 de marzo. No, que si conocían ellos. Ah, sí. Antes de venir a España sí se conocían. ¿Vos sabías cuando llegaste aquí, ¿eh? Sí. ¿Vas a la escuela? Sí, sí, sí. ¿Vas a la escuela? 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 Pregúntale si alguno de los dos ronca. ¿Cómo? Ronca. ¿Y si alguno de los dos ronca? ¿Vas a la escuela? No. ¿Vas a la escuela? O sea, que son tranquilos. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. Bueno. Esa escuela tiene. Sí. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a otro aposento. A ver. Vamos a ver a un músico guitarrista que tenemos por aquí. Bueno, pues con el acompañamiento musical entramos en la última de las habitaciones. Esta es la habitación estrella, ¿eh? Sí, la verdad que es una habitación con las vistas aquí a las huertas del obispo. Unas vistas maravillosas. ¿Las vistas por antigüedad, por sorteo en las habitaciones? No, la verdad que, bueno, él ya lleva, es el segundo año que está con nosotros y le tocó esta habitación, pero bueno, tampoco hacemos una gran selección a la hora de darles las habitaciones. Bueno, estamos hablando que son de diversos países, pero también de diversas religiones. Sí, 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 sí. Tenemos una sala la cual utilizaban ellos para los rezos porque les hay de distintas religiones. Les tenemos de la religión católica, religión musulmana y aquí respetamos todas las religiones. ¿En caso de Karim es musulmán? Sí, por eso. Tiene además sus amuletos, sus cosas africanas y un paisaje tremendo. A ver, Karim, ¿qué estás tocando? Bueno, es una canción de mi país, de mi cultura. El artista que se llama Hasu Akwete, es su canción. ¿Y la puedes cantar también o no? Sí, un poco. Pues venga, vamos con ella, venga. El artista que se llama Hasu Akwete, es su canción. Bueno, muy bien, hay que aplaudir la verdad, muy bien, muy bien, vamos a ver las vistas, por cierto, vaya chufe Karen que tenemos, desde aquí, la verdad que el paisaje es tremendo, la ventana. Hombre, te despiertas con las legañas en los ojos y ves esto, ya es otra cosa, ya te levanta la mola, ¿no? Sí, con la buena vista. Bueno, pero a ti te gusta más el paisaje de Nígera, ¿a que sí? Bueno, pero la verdura es que es muy importante para los ojos, como dicen, y bueno, por eso me gusta mucho. Bueno, te queda una semanita, no te preocupes, salir a casa, ¿eh? Sí. Bueno, ya sabes que si no sales futbolista, siempre puedes salir cantante. Bueno, sí, se puede, sí que se puede. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, 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 no me gusta, pero... ¿O ponerse? Sí, creo que se puede, mejor futbolista. Te vemos en Got Talent, en la tele, ¿eh? Tú eres uno de los pocos que juega al fútbol aquí, estás en el Villamuriel. Sí, en Villamuriel jugando solo de un año, solo de... y aquí en España también un año. ¿Eres portero? Sí, también portero. Lo que pasa es que no se iba a jugar, ¿no? No se iba a debutar. Sí, sí. Sí, ya se debutar. ¿Tienes a Álvaro como compañero? Sí, Álvaro jugamos con nosotros, todos, juntos. Bueno, tú vas a seguir el año que viene a jugar al fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo no sé de otro equipo, Villamuriel el próximo año, veramos. Tal vez no lo has hablado con el Villamuriel, si sigues o no sé. Si no es Villamuriel, otro equipo, ¿no? Sí. ¿Pero jugar al fútbol o vas a seguir a jugar? Jugar al fútbol, estudiar, los dos. Bueno, eres una persona muy religiosa, ¿no? Sí. Como tiene que ser, por otro lado. Ahí tenemos ahí con tu pequeño altar, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Ya. Bueno, ¿con tus padres hablas mucho? Sí, todos los días o dos, tres, dos, tres veces. Bueno, ¿te vas a quedar todo el verano aquí? Sí. Bueno, te va a tocar con los pequeños cuidarles también, ¿no? Sí. Pues bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal en esta situación? Muy bien. Me gusta este GAP de Segón porque yo vivo solo y nada más. Y más tranquilo, ¿no? Sí, sí. Y nos vamos ahora a las aulas de estudio. ¿Cuántas tenéis? Sí, pues tenemos dos aulas de estudio. Esta que es la más grande, que tiene los ordenadores para si tienen que hacer trabajos y donde los profesores les están mandando los ejercicios. Y aquí, como vemos al mar, estamos reforzándole con un poco de clases de español. Hay algunos que estamos aprovechando esta cuarentena para reforzarles las clases de español. O sea, que aparte del colegio donde va, vosotros… Sí, sí, intentamos reforzarles. Y entre ellos se ayudan muchísimo. Hay algunos que llevan más tiempo aquí ya en España y son los que ayudan al mar, que es el primer año que está. Está un poco más torpe en el idioma español y sus compañeros y nosotros en lo que podemos les echamos una mano. Pero en líneas generales son buenos estudiantes. Sí, 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 sí. Y muy trabajadores. La verdad que rápido aprenden. Bueno, vamos a ver un poco con Mar. Mar, ¿ya sabe leer español o no? Sí. Bueno, vamos a ver. Expresiones, leche. A ver. Este es de mala leche. Este es de mal humor. Es que Daniel está de muy mala leche hoy. Sí. ¿Tú estás de mala leche hoy o estás de buena leche? Sí. Sí. ¿Estás enfodado o no? No. No está. A ver. Ser la leche, a ver. Ser la leche, ser el mejor. Ex-reignatore, ser la leche jugando al fútbol. ¿Tú juegas bien al fútbol? Sí. O sea, que eres la leche también, ¿no? Sí. Bueno, otra vez. A toda leche, a toda vericidad, el choche, en el vato de leche. Bueno, pero tú no tienes coche. No hay problema. A siguiente, a ver. Leche, expresa la sorpresa, admiración. A ver. Leche, expresa la sorpresa, admiración, el leche, olvides, mirar las llaves. No las olvides, porque si no, no puedes entrar aquí. Y ya para acabar. Darse una leche. A ver. Darse una leche, pegar un golpe a alguien, le dio una leche, terminando. No te desleches, no. Mejor que no. Muy bien, Mar. Para ser el primer año, ¿cuántos meses lleva aquí en España? Pues lleva desde agosto. Desde agosto, que empezó el día 15 con nosotros. Y no sabía ni la palabra de castellano. Él cuando llegó aquí no tenía ni idea de castellano. Y bueno, pues la verdad que lo van cogiendo muy bien. Luego, con los amigos, como tienen los amigos del fútbol, los amigos de clase, pues van aprendiendo muy bien el español. Oye, que el castellano debe ser muy difícil de aprender, ¿eh? Sí, para nosotros ya, nuestra edad sí, cualquier cosa es difícil. Bueno, ya no lo sabemos a mal. Nosotros bien, ¿cómo qué? Pero eso dicen los extranjeros, que cuesta muchísimo, sobre todo los verbos. Que cuesta mucho. Pero bueno, no lleva bien, Mar. Vamos al gimnasio, por esta forma. Sí, pasamos al gimnasio, si queréis. Bueno, y acabamos para conocer todos los aposentos de esta residencia. ¿Cuál es el nombre exactamente de la residencia? Podemos estar hablando antes de idioma, porque vosotros somos ingleses. No, porque al final quisimos buscar un nombre que cuando la gente de fuera, de otros países, lo leyesen, supiesen dónde estamos. Y entonces hemos tratado de que la residencia se llamase Resident Junior College. O sea, Palencia Junior College, que sería el nombre que damos a la residencia y a la fundación de estudios. ¿Y luego qué relación tenéis con esa universidad que hay en la balastera? Pues la verdad que nosotros hay chavales que vienen a estudiar actividades deportivas y van allí y allí se les forma. Y hay una academia de fútbol que también funciona allí en la balastera. O sea, es donde damos tres patas. Sí. Esta residencia, la academia y la academia de fútbol. Y la academia de fútbol, sí. ¿Solo pueden venir extranjeros o...? No, 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 no. Se admite cualquier persona. Este año, concretamente, eran todos extranjeros, pero el año pasado tuvimos estudiantes españoles. Bueno, me decíais que para el año que viene tenéis mucho miedo de las consecuencias de esta pandemia, que todo hace llegar que va a seguir. Hay muchísimo miedo porque, claro, en el horizonte no sabemos hasta dónde va a llegar. A nosotros nos llaman los padres de alumnos que hemos tenido este año y gente interesándose de cara al curso que viene, pero te da miedo qué expectativa les das. No sabemos cuándo va a acabar la cuarentena, no sabemos cuándo se van a abrir fronteras, no sabemos si van a poder asistir los niños a clase, en qué condiciones. Entonces, tenemos todo un poco en el aire. La verdad que estamos un poco ahí pendientes de lo que va pasando día a día. Bueno, pues nosotros sí todo lo regresamos con la cuarentena, pero... Y como el resto. Pero sobre todo en el tema de la educación, que es que... Sí, sí, el tema de la educación no se sabe nada. Nos pasa igual con nuestros hijos, que no sabemos qué va a pasar mañana. Si les van a poner clases por la mañana, por la tarde, si unos días alternos, lo mismo tenemos aquí. Las residencias todavía no tenemos normas de cara al curso que viene. Si se va a reducir el número de niños, no se va a reducir. Si van a tener que comer de dos veces, de tres, no lo sabemos todavía. Lo había que ir en ello porque, por ejemplo, en la Vitorio Mancho, donde está la selección española de voleibol, no se atreven a abrirla. Claro. Para las condiciones que van a poner. Nosotros aquí, la mayoría de habitaciones, como te he dicho, son individuales. No habría problema, pero sí habría a la hora de utilizarlas a los comunes. Pero bueno, nos irán marcando y nosotros aplicaremos los criterios que nos vayan marcando. Vale. Y este es el último aposeto. Bueno, hay otro que habéis montado. Hay un patio para dar patadas al balón. Hemos utilizado un patio que tenemos interior, en el cual los chavales sí que en esta cuarentena se han estado saliendo porque nos decían, dejadnos un poco el balón y como no queríamos que lo utilizaran por las salas comunes, les hemos habilitado un patio en el cual salían a dar toquecitos con el balón. Y este es el gimnasio. La verdad que no pensábamos que se iba a utilizar tanto como se ha utilizado en estos días. Porque los chavales son más de salir a la calle. Los entrenamientos, cuando tienen los entrenamientos del ritmo normal de competición, pues no tienen muchas ganas de gimnasio. En cambio, en esta cuarentena se han machacado de verdad aquí en el gimnasio. Se han puesto gachas aquí en toque, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que lo han currado mucho. Oye, hay que ejercitar la mente, pero también el cuerpo. Hombre, claro. Las dos cosas son buenas. Hay que cansarles también. Pues nada. La verdad que ha sido un apóstico placer. Yo, bueno, sabía de la existencia de esta residencia, desconocía el proceso. Y yo creo que nos ha encantado. No, la verdad que sí. Nosotros estamos muy ilusionados y ahora estamos un poco bajos con el tema que ha ocurrido en toda España, bueno, y en todo el mundo. Pero creemos que esto, entre todos, lo llevemos adelante. ¿Tiene futuro? Sí, yo creo que sí. Aunque paséis el año que viene un poco... Un poco apretados, pero bueno, la ilusión no nos va a faltar. Así que yo creo que entre todos lo saquemos adelante. Pues muchas gracias, Etero. Nada, gracias. Un auténtico placer. Gracias a vosotros, como siempre. Y aquí tenéis vuestra casa, para lo que necesitéis. Para hacer aquí... Para ponerlo cachas. Pues nada más en lo que respecta a esta academia, que no depende del Club Internacional de la Amistad, pero está relacionado con el Club Internacional de la Amistad. No, uno de los socios sí que es del Club Internacional de la Amistad. Y los chavales incluso... Y sí que tenemos bastante contacto y colaboramos en todo lo que podemos. Bueno, nada más, lo dicho. Espero que les haya gustado esta residencia aquí en Palencia. Gracias, Palencia. Volvemos pronto.